Hola, hola, bienvenidos a la esencia de Paulina. Yo soy Paulina y esto es un poco de mi esencia. El día de hoy voy a compartirles sobre una fragancia de la cual creo que se habla muy poco aquí en YouTube y es Sexy Ruby de Michael Kors. Así viene su cajita. Si les interesa saber mi opinión, un poquito sobre esta fragancia, mi experiencia con ella, les invito a que se queden a ver el video. Así viene su botellita. Bien bonita, me parece bien bonita. Muy elegante. Les voy a compartir las notas, se las voy a leer de aquí. Ustedes saben que yo no soy una experta en esto. Es una fragancia de la familia Olfativa Chipre Frutal. Se lanzó en el 2017 y las notas de salida son Frambuesa, Chavacano, las notas de corazón, Pétalos de Rosa y Jazmín Zambac. Y la nota de fondo es Madera de Kashmir. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mi opinión, lo que a mí me parece, las notas que yo percibo en esta fragancia. Es una fragancia muy rica. No sé por qué no se habla tanto de ella. La verdad es que sí es muy rica. Sale, como ya les leí, con una frambuesa. Es una frambuesa algo sintética, la verdad. Sí tiene algo, un pelín sintetiquito, pero la frambuesa en las fragancias, la mayoría de los casos se siente sintética, algo sintética. No sé, no sé por qué pasa eso. Pero es común que se sienta sintética. Entonces aquí, sí, la verdad no es que diga, ay, es una frambuesa súper natural. No, sí se siente como un deje sintético. Pero no creo que sea algo molesto. Sale esa frambuesa acidita. Pero sale, yo creo, aquí no lo declara, pero yo le siento que tiene como notas especiadas o algo así. Es más, sí me la voy a poner, me la voy a poner porque la quiero sentir en la piel. Ok. Disculpen que a partir de este momento solo voy a estar oliendo mi brazo como 800 veces en el video. Les digo que sale la frambuesa, pero es una salida bien como potente, fuerte. Es como una frambuesa, pero yo creo que sí tiene algo de especias. O sea, no sé, si sea la pimienta rosa tal vez. Sí le siento algo especiado, que no lo declara. Pero lo siento tanto en piel como en papel, en cartón. Y la hace como exótica. En su salida, o sea, sale con todo. Sale con todo la frambuesa. Como especiada. Y sí, sí la siento bien exótica, bien rica. Sí es, como su nombre lo dice, o sea, es sexy. Es muy sexy. Le siento que llega ya el chabacano. Y llega como a suavizarla un poquito. Como, cálmate, cálmate. La calma, pero no es que disminuya su potencia. No sé si me expliqué. Simplemente le da como que ese toque suavecito, dulce. Dulce de fruta. Los pétalos de rosa sí se los siento. O sea, eso sí se los siento mucho. Sí empiezan a llegar, como que van llegando de poquito en poquito. El jazmín, la verdad es que no lo percibo. No es una nota que sobresalga en mi piel. ¿En el cartón? En el cartón sí la siento un poquito más. Sí. Sí siento ese toquecito de jazmín. Pero en mi piel, en mi piel no. En mi piel es la rosa. Son los pétalos de rosa. Y son como pétalos, lo siento yo, como pétalos de una rosa bien madura. Y esto como que le da, le aporta como elegancia y seriedad. Entre comillas. Un poquito de seriedad a la fragancia. Porque, o sea, a mí me sigue pareciendo súper sexy. En mi piel esto se viene desarrollando así. Pero la frambuesa no se va. No se va en el transcurso del desarrollo de la fragancia. O sea, sigue, sigue como apareciendo así. Como que viene rebotando. O sea, no se termina de ir por completo. Me gusta porque me gustan mucho las fragancias con frambuesa. Me gusta que no está tan lineal. Pero se hace presente. O sea, va y viene, como les digo. Va y viene. Lo que sí se funde más es el chabacano. Como que llegó a darle dulzorcito. Así como el dulzor frutalito. Y lo suavizo un poquito. Pero lo dejé de percibir. No sé si se fue. O simplemente se fundió en mi piel ya. Pero es lo que siempre me pasa. Como que llega y hace su función. Y se va. Ya para el secado. Ya cuando pasan unas. ¿Qué serán? Unas tres, cuatro horas. Ya empieza como que. Hacerse presente. Las maderas. Con rosas. O sea, los pétalos de rosa. Se quedan hasta el final. Cuando hace su aparición. Ya no se van. De mi piel. Se quedan hasta el final. Y ya después. Es cuando entra la madera de cachemira. Cuando ya es que la estoy sintiendo. Como a ras de piel. O la siento muy poquito. Cuando ya su estela disminuyó. Vaya. Siento algo de almizcle. La siento almizclada también. Cuando ya seca. Inicia con las frambuesas. Especiadas. Con algo. No sé con qué. Y después viene como que. El chabacano a suavizar. Porque salió potente. Esa frambuesa. Entonces llega el chabacano a suavizarlo todo. Y la rosa. Empieza a llegar. Que son pétalos de rosa en realidad. En mi piel como les digo. No percibo tanto el jazmín. Sin embargo pues está ahí. Porque en el cartón sí lo percibo. La rosa desde que llega. No se va. Y la frambuesa. Está como que llendo y viniendo. Llendo y viniendo. No se termina de ir por completo. Y eso me gusta. La madera empieza a llegar ya como unas 3-4 horas. Pasadas unas 3-4 horas. Es cuando empiezo a sentir esas notas maderosas. Pero junto con la rosa. Porque los pétalos de rosa. Siguen. Continúan hasta el final. La última. Dos horas de la fragancia. Lo último que percibo. Es almizcle. Aunque no es una nota declarada. Yo sí la siento. O sea el almizcle y las rosas. Es lo último que duele en mí. Aquí en los acordes viene que es almizclada. Al final. O sea el último acorde es el almizcle. O sea que no ando tan perdida. Esta fragancia sí me dura bastante. Yo tengo problemas con la duración de las fragancias. No todas las fragancias me duran. Y esta sí es una de las que me duran unas 9-10 horas en piel. Y eso para mí es muchísimo. O sea es mucho porque no. Porque mi pH tiende como que a deshacerse de la fragancia muy rápido. Ya a la décima o novena hora a veces la siento ya como que muy a ras de piel. Pero me dura. O sea pero la sigo percibiendo. Y es de estela moderada a alta dependiendo de las atomizaciones. Es una fragancia que la sientes. O sea si tú la traes puesta la sientes. Cuando te mueves. O si te pusiste como por aquí te cayó en el cabello. Te mueves. La sientes. La sigues sintiendo. Esta es mi opinión sobre esta fragancia. Yo creo que es una fragancia que vale mucho la pena. Que no se habla demasiado de ella. No sé por qué. Pero siento que es súper bonita. O sea no sé si les dije que tiene un aire vintage. Es como fragancia de los 90. No es que sea completamente vintage. No. Simplemente que sí tiene ese aire. O ese deje. No sé si es por la rosa tan madura. Los pétalos de rosa maduros. Que me hacen percibirle algo de vintage. Pero sí. Es una fragancia muy bonita. Es sexy. Es elegante. Me encanta. Me encanta. O sea tiene una muy buena estela. Muy buena duración y proyección. Me parece que es algo versátil. O sea. Yo me la imagino como en una cita. O sea sí. Es una fragancia sexy que se puede usar para una cita. Pero me la imagino como para una cita en la playa. Como por este toque como exótico que les digo que les siento. O sea yo me la imagino como en una cita en la playa. Como que es de noche. Y van caminando por la arena. Y hay velitas. No sé. O sea eso es algo que a mí me evoca. Y hay una mesita ahí donde van a cenar románticamente. Ya saben. Y no sé. Esto es. Esto es lo que. Lo que me evoca. Esta fragancia. Es lo que me imagino. Y. Y pues bueno. O sea saben que. Quiero darles mi opinión. De la fragancia. Pero también lo que me hace imaginar. Lo que me genera. Porque. Creo que lo bonito de. De esto del mundo de la perfumería. Es el poder que tiene un aroma. O sea un aroma tiene el poder de llevarte. O sea a un recuerdo. A un lugar. Trae a tu mente memorias. Pero también. Pasa esto. No sé si a todo el mundo le pasa. Me imagino que sí. O sea. Pasa esto que te imaginas. En. En donde usarlo. O te imaginas. Que huele a tal cosa. Como les he platicado. Con la. Con mi opinión de insolence. Que me huele a hadas. Que nunca he olido un hada. Pero yo pienso que huele a insoles un hada. Entonces así. Este me evoca. Como a eso. Como a una cena romántica. Esta no fue una compra ciegas. O sea. Esa ya la conocía. La primera vez que la probé. Fue como hace. Tres años. Más o menos. Un poquito más de tres años. Yo estaba embarazada. Y me llegó. De muestra. Por una compra que hice. Me mandaron. Creo que dos viales. O sea. En ese tiempo. Cuando yo estaba embarazada. La mayoría de mis perfumes. Estaban súper dulces. Muy dulces. Y embarazada. Yo no toleraba nada de eso. Y la verdad. Es que me deshice de ellos. Porque yo pensé. Que jamás los iba a volver a tolerar. Sí las tolero. Pero ya no son como que mis favoritas. Volviendo. Ya me fui. Volviendo. Al. Al tema del vial. Recuerdo que los traje. Cuando me llegó. Porque. Quería saber. A qué olía. Como me había desecho. De muchos perfumes. Dije. Que tal vez este me guste. Y pueda utilizarlo. Y. O sea. Solo me hice uno así. Uno o dos. Atomizaciones del vial. Y. Y lo olía. O sea. La primera impresión. Fue que. Uy. Qué feo. O sea. Es lo que pensé. Se me hizo una fragancia. Fea. Como. Se me hizo demasiado vintage. En ese momento. Y se me hizo masculina. O sea. La verdad. Como que no olía. Ni pies. Ni cabeza. O sea. Las hormonas. Andaban a tope. No estaba mi cuerpo. Para disfrutarla. Tal vez mi pH. Hizo que. La oliera mucho peor. De lo que a lo mejor. Realmente la percibí. En ese momento. Yo lo olí. Y me fui a lavar el brazo. Porque no. No soporté el aroma. Y no me gustó. Aparte. En esa ocasión. No me gustó. Para nada. Y. Y le di los viales. A mi mamá. Yo creo que a mi mamá. Los guardó. En el momento. Que se los di. Los guardó. En una bolsa. Y. Jamás. Los probó. No sé. No sé. Porque yo. Encontré esa bolsa. De mi mamá. Yo andaba buscando. Una pluma. Entonces abrí su bolsa. Y en. En la. Como en el cipercito. Donde iba a estar la pluma. Estaba el vial. Estaba el vial. De este. De sexy ruby. Y. Dije. A ver. O sea. Eso fue hace unos meses. Y lo probé. Dije. A lo mejor. Y ahora ya lo tolero. Porque. Pues ya no estoy embarazada. Ya pasó mucho tiempo. Y. Tal vez ya lo tolero. O tal vez mis gustos olfativos. Pues de hecho. Mis gustos olfativos. Cambiaron. Pero ahora. Tal vez ya. Mi nariz maduró un poco. Y ya tolera. Los aromas vintage. Porque para mí. O sea. El recuerdo que yo tenía. Era un super vintage. Que no es así. Que en realidad. No considero que sea tan vintage. Pero si tiene como que un aire. Me lo esprayé. Y. Oh my god. Fue totalmente diferente. Esta segunda. Primera impresión. De esta fragancia. Me gustó. Me gustó demasiado. O sea. Para mí. Es algo adictiva. Esta parte. En especial. La parte de la salida. Tengo. Esta. Y estoy a cada rato. O sea. Pasa como que. La primera hora. Y ya es como que. Se me empieza a bajar. Porque también. Como que empieza. A evolucionar la fragancia. Y empieza. A bajar. Mi adicción. En ese momento. Y o sea. Fue completamente diferente. Y me sorprendió mucho. O sea. Me había quedado con aquella impresión. De cuando estaba embarazada. Y. Y ahora esta vez. Completamente diferente. O sea. Esa misma noche. Porque era en la noche. Eran como las 10 de la noche. Me la pedí. Esa misma noche. La busqué muchísimo. En las páginas. Donde. Donde suelo comprar. Y no la encontré en México. La pedí por Fraganes. Y. La verdad es que. Tardó muchísimo en llegar. Pero. Valió la pena. Y la recomiendo. Sí. Para compra a ciegas. Probablemente no. Probablemente. Te pase. Como me pasó a mí. Cuando estaba embarazada. O si. Tu nariz. No está tan acostumbrada. A muchos. Aromas. Probablemente. Te parezca. Un poco pesada. O. Tal vez. Vintage. Como te digo. Pero la verdad es que. Es muy bonita. Es muy especial. Y. Es muy sexy. Como su nombre lo dice. Y si ustedes tienen. Esta fragancia. Si la conocen. La han probado. Les invito a que me pongan. En los comentarios. Su opinión. Que les parece. Si les gustó. O no les gustó. Si. Batallaron para conseguirla. Bueno. Si son de aquí. De México. Como les digo. Yo busqué. Esta fragancia. Yo ya sabía. Que la quería. Sin embargo. Busqué reseñas. Para saber. Como la opinión. De otras personas. Pero no encontré. Muchas. En español. Encontré. Creo que. Solamente. De Monique. Monique. Pues. Yo creo que ya la conocen. Es una chica. Argentina. Que hace. Estupendas reseñas. Yo la sigo. Porque me encanta. Como reseña. Los perfumes. Y encontré. Solamente. De ella. Una reseña. Creo. Que fue la única. Que encontré. En español. No sé. Si así. Como son de escasas. Las reseñas. De este perfume. Sea así de escaso. También. En los hogares. De las. Perfumísticas. Pero. Si me gustaría. Saber. Su opinión. Sobre. El perfume. Y bueno. Si te gustó. Este video. Si te. Entretuve. Con mi opinión. Te sirvió de algo. Te invito. A que le des. Like. Al video. Y te suscribas. Si te cae bien. Le aplastas ahí. El botón. Es gratis. No te cuesta nada. Y le aplastas también. A la campanita. Para que YouTube. Te avise. Cuando suba. Otro video. Y bueno. Nos vemos. En el próximo video. Bye.